hola amigos yoguteros y yoguteras bueno como veis aquí estamos usted y yo otra vez de nuevo bueno queremos darle un poquito de alegría y decirles que volvemos nuevamente vale queremos estar con ustedes los echamos mucho de menos y bueno a pesar de todo este tiempo que llevamos ausente en el canal de youtube ya todos saben el por qué y bueno no ha sido ni ha sido nada fácil ni es fácil vale yo quería compartir con todos ustedes para mí esta alegría hoy es viernes día 23 hoy empiezan mis vacaciones y bueno esta noche nos vamos de viaje vamos a estar nueve días afuera vamos a cruzar el charco y a intentar pues medianamente podamos pasarlo bien disfrutar un poquito de las vacaciones disfrutar un poquito de los niños también que ya salen de vacaciones en el cole y quiera o no quiera pues ellos también se lo merecen todo no puede ser triste y negro ha dicho dónde nos va no nos vamos a las palmas de gran canaria vamos a estar allí nueve días ahí está tenemos a mi cuñado el hermano de terry que su mujer está a punto de dar a luz ahora mismo van a ser papás ya son papás no pero nuevamente como dijimos se fueron tres y vinieron tres en un vídeo en un se fueron tres y vinieron tres entonces por el motivo de irnos a las palmas pues como ustedes saben que mi suegra falleció en febrero mi suegra fue enterrada en las palmas de gran canaria y entonces claro pues nosotros el pensamiento nuestro de las vacaciones era irnos a la península ya lo habíamos tenido habla ya lo habíamos hablado habíamos hecho pues unos planes pero bueno nunca salen las cosas como uno quiere entonces el motivo de irnos ahí pues sinceramente es mi suegra vale el poder ir a visitarla pues terry tiene muchas ganas de ir al cementerio estar con su madre de ponerle flores y yo pues como ustedes saben que lo que ella diga lo que ella quiera pues ahí estoy yo para complacerla y a mí pues también parte más ilusión yo los míos los tengo aquí los tengo cerquita y puedo ir cada vez que quiero ella por ejemplo pues no es la misma circunstancia no es lo mismo sabe porque aunque estemos al lado una isla de la otra para poder ir tienes que coger un avión y entonces pues no se puede hacer cada vez que uno quiere sino cuando se puede entonces pues los planes de vacaciones cambiaron y bueno ahí estaremos nueve días vamos a intentar pasar lo mejor posible intentar disfrutar un poquito pues de la familia del tiempo por cierto que hace demasiado calor estamos en alerta sudando pero estamos con olas de calor estamos con calima no es insoportable estar en la calle hemos salido esta mañana a hacer unas compras y solamente apetecía estar dentro del supermercado que donde había aire acondicionado porque ni en el coche se puede estar y nada y yo pues después de un año pues ahora con mis vacaciones a intentar relajarme físicamente mentalmente que lo necesito sobre todo mentalmente porque la verdad que no lo he estado pasando nada bien ni lo he estado pasando ni lo estoy pasando mira hoy para mí un día bastante un poquito triste porque yo mis vacaciones todos los años toda mi vida la he pasado con mis padres siempre nos hemos ido de veraneo con ellos ustedes habrán visto miles de vídeos donde estamos en un apartamento en piscina sabes siempre ha sido con mi familia entonces este año para nosotros tanto para mí como para mis hermanos pues son épocas bastante tristona sabes bastante dura pero bueno yo como digo la vida sigue tenemos que ser fuertes no nos queda otra y ellos desde allí donde ellos estén pues ellos quieren lo mejor para nosotros y como digo yo siempre estarán en nuestros corazones y siempre estarán presentes yo hoy los he tenido mucho más presentes que otras veces pero bueno siempre van conmigo aquí los tengo y nada y decirles pues que en las vacaciones intentaremos pues grabar un poquito sabes hacer algunos vídeos algunas cositas vale para que ustedes vean y volver otra vez a las andadas vale no les prometo que sea muy seguido pero si empezaremos otra vez sabes a subir vídeos y a volver otra vez para esta vez sí porque la verdad que ella en el último vídeo dijimos que íbamos a grabar y no fue así claro que uno piensa una cosa y luego resulta que el estado de ánimo de uno pues no no te apetece hacer nada y la verdad que tampoco sabes nosotros tenemos que seguir con nuestra vida tenemos que seguir para adelante y quieras o no quieras nosotros esto pues también nos ayuda bastante vale porque mientras nosotros estamos haciendo esto de verdad que la mente la la pones en otra vez en otros en otra cosa y y quieras o no quieras pues no estás fijo comiéndote la cabeza no y bueno ustedes saben lo que ya han pasado por esto saben lo que es no hace falta que se les diga yo sé que cada uno lo toma de una manera otros de otra otros son más fuertes otros son más tal yo me considero una persona fuerte pero sí tengo que decir que la vida nos ha dado un palo pero duro sabes uno otro y otro sabes todo seguido entonces soportar eso es jodido hay que ser muy fuerte muy fuerte y yo me considero fuerte pero también tengo mis días en el que no tengo ganas de nada ni tengo ganas de hablar con nadie lo que pasa que uno se tiene que levantar día tras día sabes no solamente es uno en la casa en la familia es el trabajo sabes una lucha diaria yo en mi caso sabes en mi caso llevo pues siete meses luchando conmigo misma no porque te tienes que levantar tienes que irte a trabajar en el trabajo pues tienes que dar el 100% de ti muchas veces no te apetece muchas veces no tienes ganas no tienes tiempo casi ni para ti sabes que ese ha sido mi problema que apenas ha tenido tiempo para mí sabes para yo poder desahogarme va a poder gritar llorar entonces es aguantar sabes un mes tras otro un mes tras otro y luego pues llegar a casa y tampoco la voy a cargar a ella con mis problemas cuando ella también estaba pues igual que yo porque en verdad hemos pasado por lo mismo para ella mis padres es como si fueran los suyos y para mí mi suegra pues en su momento como si fuera la mía entonces siempre hemos estado muy juntos y realmente estamos pasando por lo mismo y luego tampoco puedo llegar a casa y dejarte hasta llorar porque luego están los niños y tampoco los niños sabes a mí no me gusta que tampoco me vean todos los días aunque sea verdad que yo tengo mucho apoyo con ellos y ellos son niños que te ven mal y ya están encima tuya sabes y te están consolando pero como que no me entienden que ellos no tienen por qué pasar por esto y bueno pues nada gente decirles que aquí estamos nuevamente que vamos a intentarlo darlo todo vale y nada que veréis vídeos pues cuando ya vengamos de vuelta empezar a editarlo ahí ya las dejo con aquí con la menda leremna que es la que le mete caña todo eso y nada así me acuerdo porque ya no sé ni cómo se usa la cámara mandarles un saludito a todas a todos a los que han estado ahí a los que nos han apoyado día tras día hemos recibido mensajes de apoyo saludándonos mucha gente que nos echa de menos entonces yo quería mandarles un fuerte abrazo un fuerte beso sabes a todas a todos y gracias gracias por estar ahí en los peores momentos vale y nada y que ya nos volvemos a ver de nuevo vale un saludito y un besito